Para mis queridos doctores Ay, ¿quién le dijo, señor, que ellos no eran capaces de hacer felices a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Dayana, Michelle y André Felipe, Roló Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto Noticia de última hora Se acerca a Barranquilla un vendaval Pero no se preocupe que es un vendaval musical El vendaval y el de tu malo techo Ay mi mamita, ¿dónde me meto? Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que viva el junior y el carnaval Batalla y flores con una gran parada Y una morena, y una morena, y una morena Hay, 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 ay, 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 ay Yo lo que siento es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri Agames, Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este furero jovia Barranquilla Venga un abrazo, rompe costilla El martillo José Lito lo enterramos Rom y Maicena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones Festival de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diré señores Agua y Maicena, este señores De vaca que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Ay, 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 y ay, 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 ay ¡Ay! Suaz Cuando muera la tarde Y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo Y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte Lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo Que no tengo color Cuando muere el invierno Y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas Me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo sí fui mujeriego Pero juro que no deje huellas Que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con bruto en su diente Dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mi Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé El otro ritmo es nombre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día Fue obligado por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y se había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guarde el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale na' Ay perdóname Nunca te olvide Un matrimonio, ya no vale nada Ay, perdóname, nunca te olvide Un matrimonio, ya no vale nada La morena que tengo se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpate lo de tu casa Y deja tu varón que beba Para Rubén Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabes que yo Bebo ron pero cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran Y ve razón Para que su varón deje de beber Ay, morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida Por no dejar Ante un hecho que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto tomando ron Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventos Por no dejar Ocupa tu puerto Que es el hogar Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Ay, deja de inventos Ay, deja de inventos Ocupa tu puerto Y a que no le baila en el hilo Que a mi compadre Mario Corte Allá en el caos Ay, cuando yo le enamoraba Decía que no Que yo no era el hombre perfecto Que ella soñaba Mientras tanto un irresponsable La enamoró De dejar de llevar por lobo Ni con que hablaba Ay, yo Se bailaron el hilo Se te fueron las luces Se bailaron el hilo Se te fueron las luces Me bailaron el hilo Me bailaron el hilo A ti Me bailaron el hilo A mi Como yo había perdido El año Me resigné Y entendí que cosas mejores Pa' mi venían Me enteré que tu gran amor Te engañó Y se fue Y hoy como la novia Barranca Está arrepentida No Ya pa' qué Te bailaron el hilo Se te fueron las luces Te bailaron el hilo Se te fueron las luces Te bailaron el hilo A ti Me bailaron el hilo A mi Te dejaron plantada A ti Me dejaste plantado A mi Y levantamos Al mejor Crucejal del mundo Javier Nacea Acuña Opa Como yo Y Miguel Núñez Música Opeño Llama Y Giro Larga Me guarden Mi hogar Ay Adiós Música 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 Ay puede hacer que este caso a ti te de experiencia Y valore las cosas antes de que te perdida Bésate con el corazón No con la cabeza Música Y hoy los resultados te tienen arrepentida Música 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 Te bailaron el hilo Se te fueron las luces Música Te bailaron el hilo Te bailaron el hilo Se te fueron las luces Música Música Te bailaron el hilo a ti Te bailaron el hilo a mi Hay veces que uno ve las caras y mi corazón Música Y las apariencias engañan el positivo Música Música Ojalá quien no vuelva a cometer el error Música Música Después me te cambió un maluco por un bonito Música 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 Te bailaron el hilo se te fueron las luces Música Música Te bailaron el hilo se te fueron las luces Música Música Te bailaron el hilo a ti Te bailaron el hilo a ti Música Música Te dejaron plantada a ti Te dejaste plantado a mi Música Música Te bailaron el hilo se te fueron las luces Música Música Te bailaron el hilo se te fueron las luces Música 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 Y aquí eres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Música Y ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Música 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 Ay me debí de haber nacido Para no tener que sufrir Música Música Que yo no soporto este dolor Que esta acabando mi corazón Dile a ella por favor Que me quiera y que me de su amor Que me quiera y que me de su amor Que me quiera si me va a querer O me deje si me va a dejar Música Música Que me quiera si me va a querer O me deje si me va a dejar Que me quiera que me quiera a mi O me deje para ser feliz Música 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 Oye, Caigusquera Y Toño Espicia Sálgame luego Música 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 Oye, Caigusquera Música 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 Ay, cómo hago para que entiendas Que en mí no existe otro amor Música Música Me explico y no habio banderas Que hace de mi explicación La mujer que quiero no me quiere Porque dice que soy farrandero Música 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 Y mis queridos especialistas Música 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 Y no lo he logrado como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que es verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Eduardo y José Sanzo Los hijos van de chistes Y con mucho cariño Marmito Pumareo Y Maruel de Cristo Torres Como siempre antes Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere Yo tampoco debo de quererla Que se busque el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme De una mujer sincera Esa que son buena Y da tierna compañía Que tenga detalles Y sea humilde y sincera Y el corazón grande Y el corazón grande Como la madre mía Compadre, yo soy un hermano grande Es más humilde y sincera Y el corazón grande Y el corazón grande Oye, lo mi amor Linda que eres tú Yo sé que andas diciendo que estoy loco por ti Con sobradas razones tú puedes hablar Si apenas ayer de tarde cuando yo te vi La brisa que era lenta se volvió huracán Y como no quieres corazón que viva de penas en sufrir Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre estar loco por ti Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre estar loco por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo Si se me olvida todo y a veces el modo de volver a casa Al ver la picardía y esa coquetería Con la que siempre pasas Me miras y sonríes mi amor Y crees que no hay razones Y esas sí son razones de amor Que enloquecen a un hombre Y esas sí son razones mi amor Para enloquecer a un hombre Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y son razones de amor Que hacen perder la razón Y allá en Lolita Córdoba Jesús Pardo Y Juan de Dios Garza Adelante La gente se preocupa ¿Por qué me ve así? Viviendo en invierno y en verano cruel Si creen que quizás no serás para mí Pero estoy seguro que tienes que ser Y cómo me quitan la ilusión Que tengo desde que yo te vi Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Si veo en tus ojos tan claro ese amor Que merece un hombre tan loco por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo por ti Me estoy enloqueciendo por ti La placa y llora y se sonrido Son las mismas del alma mi amor Tú tendrás tus razones Tú tendrás tus razones Y esas si son razones de amor Que enloquecen a un hombre Y esas sí son razones mi amor Que enloquecen a un hombre Y son razones de amor que hacen perder la razón Y son razones de amor que hacen perder la razón Y son razones de amor Y son razones de amor que hacen perder la razón Y son razones de amor Para mis queridos doctores Alberto Rametti, Vidal Gochoa y Jacobo Solano en Bogotá ¡Ay! ¿Quién le dijo al señor? Que ellos no eran capaces de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle y André Felipe, Rolón Queda Ronnie y la linda Clara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por si mi está ¿O acaso tengo que mostrarle Se que no hay un caro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejemos vivir y punto Me va a tocar morirme sin robarte un beso Y eso me pone triste y el alma me duele Ay amor Y aunque me encuentro libre Tú me tienes preso Estoy aprisionado y cautivo en tus redes A veces yo me acuesto y despierto llorando Porque no he conseguido que mi novia me quiera Y así poquito a poco me estoy acabando Y pensar que mi suerte está en las manos de ella Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de dolor Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces no muero de dolor Entonces no muero de dolor Desde que yo nací fue sufriendo y sufriendo Y en ti tengo la fe Y en ti tengo la fe que va a cambiar mi vida Y en ti tengo la fe que va a cambiar mi vida Y en ti tengo la fe que va a cambiar mi vida Yo me resignaré hasta curarme querida Ayúdame Dios mío, ayúdame Cuando uno quiere algo y no lo consigue Uno se desespera hasta pierde la calma Recuerdo las palabras que un día yo te dije Que así como yo te amo Mas nadie te ama Y si no me da su corazón Entonces yo muero de dolor Si consigo que me pueda amar Entonces muero de felicidad Y si ella me quiere Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Y si ella me da su corazón Entonces yo muero de dolor Y si ella me quiere Yo la quiero a ella Porque a las mujeres No hay quien las entienda Para mis queridos doctores Al ver con la mente Hidalgo Ochoa Y Jacobo Solano en Bogotá Ay quien le dijo señor Que ella no era capaz De hacer feliz a su hija No puedo ser doctor No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida O acaso usted No fue joven y se enamoró O acaso usted No hizo la vida No hizo la vida a su gusto Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir y punto O acaso pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso Entienda que Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo Pregúntele a su hija O acaso usted No fue joven y se enamoró O acaso usted No hizo la vida a su gusto Dayana, Michelle Y Andrés Felipe, Rolón Queda Ronnie y la linda Chiara Crestillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida a su gusto? Entienda que En el amor solo manda Dios No sea tan cruel Dejenos vivir juntos ¿O acaso Pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita Para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle ¿O acaso usted? 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 No hizo la vida a su gusto ¿O acaso usted? ¿O acaso usted? Se acerca Barranquilla Un vendaval ¿O acaso usted? 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 En Vendaval viene tumbando casa, ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos y el carnaval le vuelve de nuevo Este forero movió en Barranquilla, venga un abrazo, rompe costilla El Marte a Joselito lo enterramos, rom y maicena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones, festival de orquesta y los acordeones Agua y maicena, diré señores Agua y maicena, diré señores Agua y maicena, diré señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no dejes que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo extremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente Dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mí Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé El otro rito más pobre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día Fue obligado por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y se había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guarde el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname El Gama 92 Yo Romero Y Mincho Patertina Cuando muera la tarde Y se acaba el silencio Yo respiro el frescor De tu pueblo Y tan lejos que estoy No se como explicarte Lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa Y me acuerdo Que no tengo color Cuando muere el invierno Y se acaben las lluvias La mostaña de flores mojadas Me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo si fui mujeriego Pero juro que no dejes Te tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha Con fruto en su vientre Dijo el padre Soy yo Yo no niego Un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida Enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mí Por aquella mentira Y si está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé El otro rito más pobre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide que un día Pobligado por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Hice a mí en muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guarde el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando Por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme Me ha tocado casarme Lo ve Esta cárcel que olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Gracias.